En Atlas y Azteca tenemos el compromiso de seguir provocando sonrisas a millones de niños. Por esta razón, este 6 de enero necesitamos de tu apoyo y de todo Jalisco para lograr una vez más el juguetón. Lleva tus juguetes a Avenida López Mateo Sur 5001 y acompañanos a dar el banderazo a partir de las 10 de la mañana con una fiesta llena de música y alegría para todos los niños que recibirán un regalo este Día de Reyes. ¡Suscríbete al canal!